Hola chicas y chicos de Atrévete a coser, hoy tenemos un nuevo video muy original, es para poner en el baño o en el aseo o en la habitación con los cosméticos, es muy fácil y divertido de hacer. Los materiales saben, aquí abajo se lo indicamos donde está nuestra página web, lo van a conseguir. Ahora los materiales. Bueno, tenemos nuestra guma espuma que hemos usado todo este tiempo para hacer nuestras manualidades y tenemos nuestro bolsillo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Primero vamos a colocarle, vamos a coser el bolsillo, ponemos cara con cara y la guata finita, eso es lo primero que vamos a hacer y de una vez le vamos a poner la puntillita esta. Ahora a coser. Entonces vamos a coser, le vamos a el bolsillo, vamos a ponerle la puntillita así y ponemos cara con cara y cosemos de una sola vez todo. Entonces ahora lo acomodamos bien aquí. Ya lo cosimos, ahora le damos la vuelta así, lo planchamos y se lo ponemos ahí. Bueno, ahora tenemos nuestra guma espuma, ponemos esto con el revés para acá y colocamos nuestro bolsillo. Ok, ve que aquí lo tenemos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Coser esto para colocarlo aquí a la hora de dar la vuelta, ya lo tenemos igual como este, ¿ves? Ya listo. Ahora a coser esto. Lo he cortado un poquito aquí para darle la vuelta y ahora le doy la vuelta y lo plancho. Ya está lista la patita, miren, le hice un pespunte aquí y otro aquí. Que ya sé, ustedes son expertos en hacer eso. Ahora, ¿qué nos falta? Coserle el pico a la hoja. Entonces buscamos que sea el frente de la tela, que en este caso es de este lado. Entonces ponemos el pico aquí así y lo cosemos. Pues tiene que estar casi armada para coserla en la guma espuma. Hacemos lo mismo del otro lado. Bueno, aquí lo tenemos ya casi todo armado. Entonces ya le hemos cosido el pico y le ponemos el bolsillo y le ponemos las patitas así encima del bolsillo. Para la hora de dar la vuelta quedan así. Entonces ahora le ponemos cara con cara lo de la pata. La otra, el cuerpo. Aquí. Y a coser. Ya lo hemos cosido todo alrededor y ahora ¿qué hacemos? Vamos a cortarlo. Quitarle todo el sobrante de la goma espuma. Entonces vamos a hacer unos piquetitos aquí para que dé la vuelta bien. Y aquí. Entonces ahora le vamos a dar la vuelta. Bueno, ya lo tenemos listo. Ya lo hemos cosido y todo. Ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto. Lo del bolsillo. Lo ponemos así. Se dan dos bolsititos. Y ya tenemos casi lista nuestro ganso. Ahora le voy a enseñar a hacer esto porque este es olor. Es como un popurrí de ambiente. Entonces como si lo van a poner en el baño, en el aseo. Esto le da un poquito de olor a todo. Y le voy a enseñar a hacer esto. Lo demás todo es decoración. Eso es lo que nos falta aquí. La decoración. Entonces vamos a hacer esto ahora. Entonces tenemos dos partes de tela. y la ponemos al derecho las dos. Lo marcamos para saber por dónde coser. Tul. Le ponemos el tul arriba. Es tul. Tul. Arriba. Y cosemos. Dejándole una abertura. Ve. Hacemos la marca porque si no, no sabemos por dónde vamos a coser. Le damos una abertura para echarle el popurrí de olor. Bueno, tenemos aquí nuestro ambientador. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos aquí con la cucharita. Nos ayudamos. Nos metemos por aquí y lo vamos llenando. Ahí se va llenando, ¿ve? Quitamos el sobrante un poquito. Lo terminamos de cerrar. Y ahora cogemos nuestra tillera de picos. Bueno, entonces ahora lo terminamos de cortar todo y ya nos queda nuestro saquito de perfume de forma de corazón. Le pueden hacer todas las formas que quieran. Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos un lacito, le ponemos una cintita, lo colocamos y un adornito ahí. Ya está listo. ¿Qué es lo que nos queda? Eso es esto. El lacito, ponerle la decoración y esto. ¿Ves qué queda? Por detrás, bien bonito y por delante. Bueno, amiga, ya está listo. Lo que toca es ponerle esto para colgarlo o una cintita o lo que ustedes quieran y colocarle los cosméticos aquí y está listo. Espero que lo hagan. Ya saben que los patrones lo tienen gratis. Descargarme en nuestra página web todos los patrones. El que quiera. Atrévanse a coser con nosotras. Hasta luego. Adiós. Gracias por ver el video.